Tres semanas lleva desaparecido don Jorge Farías Vera, sanantonino de 78 años de edad, y que fue visto por última vez el miércoles 28 de junio, luego de salir de su hogar en el sector de Yoyeo. Cámaras del sector lo grabaron saliendo en dirección hacia la calle Baquedano, mientras que otro registro lo muestra caminando por la calle Manuel Mon en el sector de Alto Mirador. Su hija Alexandra Farías ya fue entrevistada por la Policía de Investigaciones junto a su madre, para entregar la mayor cantidad de información, del mismo modo hicieron entrega del celular de su padre para dar inicio a las respectivas pericias. La PDI me pidió hace un mando una semana el celular de mi papá, yo lo vinieron a buscar, cuando me entrevistaron se lo entregamos, me hicieron afirmar que se habían llevado el celular, le hicieron el peritaje, no encontraron nada. La última vez que dicen que lo vieron fue en Manuel Mon con Nila Negra, como las 10.48 de la mañana, pero si alguien lo vio cuando salió de acá de la casa y se dirigió hacia ese sector, que por favor la gente hable, porque yo necesito dar con el faradero de mi papá. Don Jorge es de teza blanca, ojos verdes y con textura delgada, visto un gorro negro, chaqueta negra con hombreras grises y un pantalón oscuro. Alexandra comenta que su padre había sido diagnosticado hace poco tiempo con demencia senil. Estaban a la espera de que se gestionara una nueva cita médica para comenzar a realizar más estudios y analizar su estado de salud. Solamente tiene demencia senil porque yo lo llevé a médico y el médico descartó la primera que andaban hablando y descartó la esquizofrenia. Y le hizo una consulta a mi papá y más se llevó por la demencia senil y todavía sigo esperando una hora del hospital. La delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Carolina Ciro, se sumó a la solicitud de ayuda y pidió toda información que pueda servir para encontrar a este adulto mayor de 78 años. Cualquier dato debe ser notificado a la Policía de Investigaciones al Fono 134. Hacemos el llamado a que cualquier antecedente o persona que lo haya visto pueda comunicarse con la PDI al 134. Alexandra entrega un duro testimonio al señalar que espera encontrar a su padre para continuar con el tratamiento médico. De lo contrario, tomar las medidas ante un pronóstico más lamentable. Me gustaría encontrarlo con vida para seguir con su tratamiento y si lo llegara a encontrar sin vida, pucha, darle su funeral que él merece. Porque él siempre me dijo que yo igual tenía que estar preparada por cualquier cosa, entonces yo todavía como que no acepto si llegara a encontrar a mi papá así. Pero yo cuento con los medios para así pagar en caso de que mi papá lo llegue a encontrar sin vida y darle su funeral que él merece. Tres semanas sin saber del paradero de don Jorge Farías está su hija y esposa, quienes saben que fue visto por última vez en la calle Manuel Mon en el sector de Alto Mirador, registro captado, el mismo día que desapareció, es decir, el 28 de junio.